Vamos con un bacalao a brás, receta típica portuguesa. Empezamos con algunas palatas paja que puedes cortar con la mandolina o con el cuchillo en forma de bastoncito. Por otro lado cocemos el bacalao unos 5 minutos y vamos metiendo las palatas paja al air fryer, un poquito de cebolla picada, la rehogamos con el bacalao. Las palatas en unos 15 minutos así deberían de estar. Unos huevos batidos que no se nos cuajen mucho, podéis sacar la sartén del fuego y ir metiéndola poquito a poco, con poco calor, que queden bien cremosos. Base de patata, el bacalao y unas aceitunas negras. Receta sencilla pero impresionante.